Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Uff, éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Paro el turismo Paro el turismo No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo es que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesito y cuidándolo cuando está enfermo No sé que me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganas, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganas, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito No dejo un mío fresco, yo te lo quito Diré que solo sexo una vez, no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol, lo que me tienes confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo Bellaco, no somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo Bellaco, no somos no, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Yo eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me hiciste game over Eh, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica, te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te haga, pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te haga, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otros somos con truth Ay, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda, ay Tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres vallada, pero, tú que eres vallada, pero, oye, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres perra, tengo una punto en cuarenta y es para vos, tengo una punto en cuarenta y es para vos, tengo una punto en cuarenta y es para vos, tengo una punto en cuarenta y es para vos, tengo una punto en cuarenta y es para vos, tengo una punto en cuarenta y es para vos, tengo una punto en cuarenta y es para vos, tengo una punto en cuarenta y es para vos. No me la vas a usar, tengo una con tu cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy andé aquí en San Mín y tú estás abusando Bella que andé, estamos ignorando lo que está pasando Si tú si estás más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan Ver no me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella Yo si puedo que lo corren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en forma en la silla, ponlo en rodillas Y olvidarte, voy a vestigarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Me cubre la garganta y no fue con los teces Y ese lo merece Porque rosas, rosas, crujientes, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, entonces hay zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo De pasar pastura Cabo Alejandro Baby rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo con ya Motherfuckin' sensei Y no tengo Dímelo con ya Hoy Hielo con Hielo con ¿iqui no ¡Suscríbete al canal! 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 de ayer, dígame la señal, si te quieres perder, por ahí comentan, que mal me quieren, ver envidioso donde están, que no se dejan ver, no me la hagas hacer, 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 yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar, somos los favoritos de la gente, yo no miente, no me ojen, siento ahí con ella, tengo la más bella de ella, yo si puedo que lo corren, Si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero abarte en forma en la silla, por la rodilla Y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes En un día fueron cinco veces Me cubre la garganta y no fue con los teces Y ese lo merece, porque es cosa grosa, crujiente Como tempura, se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, junto a con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro, baby rata, gringo World Blood Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Que no vi We're so nice guy Dímelo, Koya Motherfuckin' Sensei Super Brásquez Muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hundreds. mighty Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo ando mareando por las calles que me cuide Para el turismo Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va a decir tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me quedé y hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perito No dejo un niño fresco, yo te lo quito Diré que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tienes confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy esta borracía